... Existen alrededor de 100 millones de personas con discapacidad y un 40% de ellas fueron afectadas durante la etapa prenatal o al momento de su nacimiento. Este porcentaje es mucho mayor si además de la deficiencia de alrededor de 100 millones de personas con discapacidad y un 40% después de algunos años. Las estadísticas nos hablan que una de cada cuatro personas en el mundo tienen una deficiencia en su desarrollo intelectual o emocional como consecuencia de escasos cuidados preconcepcionales, prenatales y en la primera infancia. Un bebé que ha sido cuidado en su etapa prenatal y primera infancia tiene las condiciones ideales para desarrollar al máximo su potencial en la juventud y vida adulta, así como para aportar al progreso y desarrollo de nuestras comunidades. Nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud, educación y desarrollo social, adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social. Este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar, la prevención, el cuidado prenatal y el cuidado posnatal hasta los primeros dos años de vida. Nuestro principio es atender a los grupos prioritarios y poblaciones más vulnerables, enfocándonos en sus necesidades. Por ello, invertimos en llegar a los lugares más alejados, donde los profesionales tienen menos posibilidades de capacitación. Para más información, visita nuestra página web www.prenatal.tv Porque todo bebé tiene derecho a nacer saludable. Fundación Deval, desde 1985. 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 Buenas tardes con todos. Muchas gracias por seguirnos. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Esta charla, como ustedes conocen, hemos planificado tener cada 15 días un experto que nos pueda un poco hablar sobre la temática de prevención prenatal y postnatal de enfermedades y deficiencias desde diferentes enfoques. Hace 15 días tuvimos un doctor, tuvimos un experto desde el Ecuador que nos habló un poco sobre los cuidados durante el embarazo. En esta nueva ocasión vamos a tener una segunda charla y en esta ocasión nos vamos a ocupar de los cuidados integrales del neonato. Para recordarles un poco, nosotros somos la Fundación de Bali, nosotros manejamos el programa prenatal en cuatro países, Ecuador, Bolivia, Honduras y El Salvador. Nuestro enfoque es trabajar prevención de enfermedades y deficiencias en las etapas prenatal y postnatal. La Fundación tiene más de, estamos justamente este año cumpliendo 35 años de trayectoria, trabajando justamente para los bebés por nacer, para que los bebés nazcan sanos y saludables. Ese es nuestro objetivo y por ello nosotros hacemos estas labores de difusión a través de nuestros Facebook Live. La Fundación de Bali trabaja a través de cuatro estrategias. La primera es el tema de formación. La segunda estrategia tiene que ver con la sensibilización a hombres y mujeres en edad reproductiva. Esto incluye también trabajar la prevención del embarazo adolescente. Trabajamos también, por otro lado, el posicionamiento de la temática y la articulación con instituciones socias públicas y privadas. Y como cuarta estrategia, nosotros aprovechamos la infraestructura y los proyectos de desarrollo que ya están andando y donde nosotros podemos introducir el eje de prevención. Mucho nos preocupa muchísimo generar esta cultura de prevención y lograr que estos mensajes que nosotros estamos transmitiendo lleguen a la mayor cantidad de personas. Mucho trabajamos con profesionales y con líderes comunitarios. Bueno, vamos adelante con lo que nos concierne el día de hoy. Vamos a tener la charla. En este caso tenemos el honor, tenemos la suerte de tenerle acá al doctor Carlos Meléndez. El doctor Carlos Meléndez nos va a dar una charla desde El Salvador. El doctor Meléndez tiene una excelente experiencia, tiene más de 30 años como médico pediatra, trabajando desde el Ministerio de Salud en diferentes áreas. Él ha estado a cargo de las coordinaciones nacionales, coordinaciones nacionales del Programa de Atención Integral en Salud a la Niñez. Además de esto, el doctor Meléndez tiene un excelente posicionamiento en El Salvador porque es uno de los iniciadores de la Alianza Neonatal. Es un aspecto tan importante y que hasta el día de hoy es una de las alianzas más importantes de la región. Me atrevo a decir, yo he estado ahí con ellos de compartido y la Alianza Neonatal en El Salvador realmente hace un trabajo formidable. Sin más, le doy paso al doctor Meléndez para que pueda compartirnos en este caso la charla sobre cuidados integrales del neonato durante la epidemia del COVID-19. Así que adelante, doctor Meléndez, le escuchamos. Nosotros al final de la charla vamos a tener un espacio para preguntas. Así que les invito a quedarse, a que ustedes pongan sus preguntas mientras se transmite el video. Nosotros vamos a recoger las preguntas y al final vamos a conversar con el doctor para que él a su vez pueda ir respondiendo cada una de esas preguntas. Así que sin más, adelante, doctor. Muy buenas tardes, buenas noches tal vez en otras regiones. Es un placer estar con ustedes. Agradezco a la Fundación DEVAL esta oportunidad de poder conversar con todas, con madres, con trabajadores de salud, sobre un tema tan importante que se llaman cuidados integrales del neonato durante esta pandemia de COVID-19. Así que comencemos entonces. Veamos la primera diapositiva. Hola, quiero introducirlos cordialmente a que hagamos un poquito de historia porque durante muchos años muchos de los que me están escuchando hemos trabajado arduamente en los diferentes niveles de atención para brindar una mejor calidad de atención de salud a nuestros niños y niñas. América Latina, como todos conocen, ha sido de las regiones que más ha impactado sus indicadores de salud en el tema de niñez, basándose, si ustedes quieren, en lo que conocen como tasas de mortalidad infantil, tasas de mortalidad neonatal, cobertura de vacunación. Los que ya peinamos canas, como ustedes saben, hemos recorrido un largo trecho del año 2000 al 2015, trabajando con los objetivos del desarrollo del milenio. Y a partir de 2015, parece extraño, pero ya pasaron cinco años, estamos ya enrumbando a los objetivos del desarrollo sostenible. El objetivo del desarrollo sostenible número 13 es el que nos va a competir especialmente a las generaciones jóvenes de médicos y enfermeras para que la salud del feto durante el embarazo y su madre, la salud del recién nacido y el neonato, que fueron como elementos un poquito olvidados en los objetivos del desarrollo del milenio, pues sean la base fundamental en esto. Y quiero recordarles hoy con la epidemia de COVID, que no ha sido la primera que hemos enfrentado en los últimos 30 años que yo tengo de historia de trabajar con niños. La última epidemia que a mí me devastó fue la epidemia de sarampión que tuvimos, fue algo impresionante, pero quiero decirles una cosa. En cada crisis debemos de salir fortalecidos. Y lo que hemos aprendido, en cuestión de emergencia, los niños y las mujeres son primero. Es cuestión de derechos. Siempre debe prevalecer en las emergencias el interés superior del niño, como reza nosotros como países cumplidores de la Convención de los Derechos. Entonces, continuemos con la siguiente. Yo sé que ha sido un tiempo difícil y probablemente puedan venir un tiempo más. Así que unas palabras de ánimo, fe y esperanza fundamentales en estos momentos en los equipos de trabajo. Bueno, quiero decirles que no debemos de perder el rumbo de la atención integral de lo que se ha hecho sistemáticamente en los últimos años. Y que en estos momentos de crisis, los que trabajamos con niños, los que trabajamos con madres, debemos de tener lo mejor de nosotros. En nuestro corazón, en nuestra mente, pero sobre todo en nuestra práctica diaria de atención. Tenemos que jugar un papel de veras, bien importante, como motivadores, como generadores de esperanza, como estimuladores a nuestras mujeres embarazadas. Y lo que nosotros debemos de hacer, debemos de hacerlo con calidad. Y lo que no podemos hacer, para los que somos creyentes, tenemos un Dios de imposible. Así que, entremos ya en materia. Vamos a la siguiente lámina. Quiero decirles, y ya lo saben, América Latina, en estos momentos, creo que el lunes el director de la OMS, mostraba rápida preocupación con respecto a esto. Podemos ver ya la siguiente desapositiva, donde dice, América Latina, estamos en la efervescencia de la pandemia. Continuemos. Los servicios de atención del embarazo, del parto y la atención inmediata de recién nacido, pueden verse comprometidos con el borde de pacientes que pudiesen ocurrir. Es importante, entonces, que garanticemos el continuo de la atención. Es decir, los procesos sistemáticos, coordinados, que ocurren en el control prenatal, la importancia del control prenatal, la atención del parto institucional, que en mi caso, lo puedo decir, es el que nosotros estamos promoviendo, los cuidados básicos de recién nacido y el periodo neonatal. Recuerden que el periodo neonatal es el periodo de más alta tasa de mortalidad que se tiene a nivel mundial. Y, pese a la epidemia, tenemos la responsabilidad como atensores directos de sostener la importancia del parto humanizado. O sea, un parto de calidad, un parto de atención importante, prestando las atenciones básicas para este periodo tan importante. Bueno, sigamos entonces con la siguiente. Quiero hacer una síntesis. Quiero hacer una síntesis en la siguiente diapositiva, donde dice recomendaciones para el cuidado integral de recién nacido. En la siguiente diapositiva. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Por favor, pasen. Ah, muy bien, gracias. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, apoyados por la Academia Latinoamericana de Pediatría, la Sociedad Interamericana de Pediatría y otras organizaciones, tanto nacionales, han hecho un llamado a lo que la OMS y la OPS ha dicho en torno a estas recomendaciones durante la epidemia. Y ellos son enfáticos. Debemos de cuidar a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos con confirmación o con sospecha de COVID-19. Si en los últimos años hemos venido mejorando nuestras habilidades de atención, hoy se suma a este tema de la epidemia. Quiero decir que la evidencia actual, es decir, lo que está en este momento, lo que se ha publicado, es que no hay evidencia, y quiero repetirlo, no hay evidencia sobre la transmisión durante el embarazo de la madre a su hijo, lo que conocemos como transmisión vertical. Y esto no está ocurriendo, basado en diferentes estudios de las muestras que se han hecho en líquido amniótico, en la sangre del cordón de los recién nacidos, en las secreciones vaginales, y en los hisopados de garganta, y especialmente no se ha encontrado evidencia de virus en la leche materna. Continuando con la siguiente diapositiva, continuando con la siguiente diapositiva, vamos a pasar en el... Siguiendo el continuo de la atención, en la siguiente diapositiva, vamos a ver en la siguiente diapositiva, que está relacionado con qué es lo que tenemos que hacer en el parto. Si podemos pasar la siguiente diapositiva. Ok. El parto es el momento más crítico para una madre y para un niño. El parto, dependiendo de cada país, nosotros en El Salvador, estamos teniendo por muchos años los planes de parto para poder garantizar la atención, las casas de espera materna, pero por diferentes condiciones el parto hospitalario puede verse afectado, ya sea por saturación, porque se haya derivado el hospital a ser un hospital de la red COVID, pudiese verse afectado por eso. Y necesitamos entonces tomar en cuenta estas recomendaciones. Primero, por favor, el equipamiento para cada parto. La existencia de medicamentos necesarios, recuerden importante, en atención inmediata de recién nacido, como la vitamina K, la profilaxis que cada país utiliza para los ojos, los cuidados del cordón, representan toda una gama que debemos de estar completamente preparados para cada cualquier parte. Recuerden que la valoración del riesgo del parte fundamental, la comunicación entre el médico y el pediatra, el médico ginecólogo y su personal de enfermería. Quiero llamar sumamente la atención a que los procesos de capacitación que hemos realizado en América Latina sobre la reanimación neonatal, ya sea por el curso de reanimación neonatal o ayudando a los bebés a respirar, debemos de tenerlos siempre presentes. Debemos de garantizar que el mejor personal capacitado pueda dar medidas de reanimación, dar el apoyo vital en estos momentos tan críticos y brindar el tratamiento específico en caso que sea una cesárea de urgencia, un parto transverso, una preeclampsia. Debemos de tener todo el apoyo inmediatamente para seguir garantizando estas formas de reanimación. Además, quiero decir que las enfermedades que siguen siendo nuestras principales causas de mortalidad, como es la asfixia, como es la prematurez y por supuesto la gran rama del bajo peso al nacer, las infecciones y las malformaciones, exigen en realidad asegurar el transporte neonatal. Debemos de tener una excelente comunicación para garantizar el traslado de aquellos pacientes que necesiten cuidados intensivos tanto para la mujer como para el recién nacido. Entonces, continuemos con la siguiente lámina, siempre en el parto. Como ustedes podrán ver, sigamos con la siguiente lámina. Hoy con epidemia de COVID. La siguiente lámina, por favor. Si continuamos con la siguiente lámina. Ok, en la siguiente lámina, cuando tengamos el parto, todo el personal de salud debe de aplicar la medida general de protección contra el COVID. Para nosotros no va a ser un problema porque generalmente tratamos de hacer un parto limpio y seguro, pero hoy tenemos que por la sintomatología leve o asintomática del COVID nosotros debemos de protegernos y proteger también a la madre para garantizar que la lactancia materna debe iniciarse en la primera hora después del nacimiento. El amamantamiento temprano siempre ha sido una intervención importante. Te ha sido esto, ahí estamos. En el parto dice aplicar la medida general no dice la lactancia materna debe iniciarse en la primera hora después del nacimiento. Debemos de garantizar, recuerden que la lactancia materna debe seguir. Debemos de continuar y mantener el alojamiento conjunto. Es importante esos lazos básicos que se puedan establecer y para los que examinamos a los niños debemos de hacer un examen ahora independientemente de lo que esté pasando un examen detallado del neonato tanto al momento del parto como al momento del alta. Este examen detallado es infundamental porque tenemos una serie de instrumentos que tenemos que coordinar en el hospital para poderlos llevar con el primer nivel de atención. Ok, continuemos entonces con la siguiente diapositiva. en el parto en el parto en la siguiente diapositiva en la siguiente diapositiva por favor continuemos con la siguiente diapositiva donde dice en situaciones en que la enfermedad de una madre puede ser muy grave voy a poner por un ejemplo una preeclampsia una coriognitis y ahora una infección grave por COVID-19 donde tengamos que separar por este motivo a la madre si ella puede verdad alentarse a las madres en estas condiciones y si es posible la extracción manual de la leche que no es un proceso nuevo lo hemos hecho por años tomando todas las medidas higiénicas y a través de eso para aquellos países que tenemos implementados los bancos de leche humana debemos de tratar de activarlos para poder atender a estos niños de riesgo ya sea especialmente los prematuros y también aquellos países donde desde hace algunos años hemos sostenido e iniciado mejor dicho el proceso de madre canguro lo tenemos que seguir manteniendo verdad claro por supuesto si va a estar un padre si va a estar la madre debe estar con su protección que ya saben su mascarilla etcétera etcétera ok si quieren entonces continuemos con la siguiente diapositiva tratando de concluir ya en la etapa del parto veamos entonces la siguiente diapositiva cuando en la siguiente diapositiva en el perperio inmediato quiero decir en el perperio inmediato y al alta la siguiente diapositiva si la podemos ver por favor en pantalla en el perperio inmediato y en el alta por favor la siguiente diapositiva el perperio siempre ha sido un problema bien importante y es muy probable que por la saturación en los hospitales o por diferentes razones que se nos escapan puede verse acortado así que tenemos que ese momento es importante para poder hacer todo lo posible para que los lactantes permanezcan junto con su madre y se mantenga ese vínculo de contacto pelas piel verdad si se prolonga por más de 24 horas practicar el alojamiento conjunto y asesorar por favor asesoremos resolvamos los problemas de la lactancia materna demos el apoyo psicosocial a aquellas madres adolescentes que van a estar llegando en este momento de nuestras maternidades y seamos prácticos revisemos pezones revisemos junto a las madres cómo están los niños para que ellos aprendan esta consejería básica sobre los cuidados básicos de recién nacido quiero decir que la primera semana de vida es donde más se aporta la mortalidad y donde hay más morbilidad recordar el recordamiento de Ictericia por favor cómo se cuida el cordón revisar lo básico de que los padres entiendan los signos de peligro que aprendimos a lo largo de estos 30 años sobre la IEPI siguen vigentes que la madre pueda reconocer que al alta va a tener una garantía de que ella va a tener los conocimientos básicos del recién nacido del signo de peligro entonces continuemos con la siguiente diapositiva ¿qué va a pasar cuando ya la madre regrese a su casa? ¿sí? en la siguiente diapositiva ustedes lo van a ver cuando dice en la siguiente diapositiva en la primera la primera semana de vida en casa por favor pongamos en pantalla la siguiente diapositiva la siguiente diapositiva por favor ok muy bien la primera semana de vida es un momento bien crucial en casa ¿verdad? hemos o estamos en un proceso de confinamiento sabemos que los niños van a llorar en ese momento y que se requieren una gran paciencia ahora porque va a llegar un nuevo ser y debe ser un fenómeno de alegría motivar en ese sentido hemos trabajado igual por muchos años a través de los promotores de salud tratar de asegurar la visita domiciliar en los primeros tres días del parto si recuerdan tenemos mapas de riesgo para por parte del equipo comunitario que por lo menos en mi país existe poder llegar y ver para brindar el apoyo a estas madres sobre el cuidado básico del niño y niña estos elementos son importantes cuando tenemos en el caso de El Salvador un porcentaje entre el 10 al 11% de bajo peso al nacer donde el mayor componente es la prematurez la restricción del crecimiento o tenemos niños con malformaciones congénitas menores en el peor de los casos mayores entonces necesitamos que el equipo comunitario avance en la primera semana de vida para que en esas visitas domiciliarias den el apoyo a la madre que refuercen y busquen los signos de peligro para poder detectar problemas y poder referir a los establecimientos de salud y asegurar la inscripción precoz en los primeros siete días para poder ser la interrelación entre el equipo comunitario y la unidad del primer nivel de atención necesitamos sobre todo asegurar la referencia temprana a los primeros niveles de atención de los pacientes en riesgo entonces la primera semana de vida es importante y podemos pasar entonces ya en la siguiente diapositiva por favor ¿qué deberíamos de hacer entonces en en los ocho a los veintiocho días si si por algún motivo lo que estamos viendo en este momento en mi unidad de salud y que la siguiente diapositiva de los ocho ocho días a los veintiocho días por favor la siguiente diapositiva gracias ya con esto concluyo por diferentes razones estamos viendo en el primer día de atención de que las madres no están llegando y tienen sus sus temores por eso debemos de seguir buscando a nivel comunitario los pacientes de riesgo ¿sí? debemos de seguir fomentando los signos de peligro a esta edad y te temo de apoyar a los padres y a sus familias de aquellos pacientes que han tenido pérdidas en el momento del parto por favor tenemos una los mortinatos siguen siendo un componente que no lo hemos impactado en mucho tiempo y en muchas naciones apoyan aquellas madres que por alguna razón sus prematuros se quedaron en cuadros intensivos neonatales ¿verdad? hicimos un gran esfuerzo en estos últimos años por abrir las unidades de cuadros intensivos neonatales a los padres las malformaciones siguen existiendo hay pacientes que han sido operados pacientes por decir problemas de malformaciones congénitas mayores a la cabeza problemas de cardiopatías problemas de miel o meningocele que se siguen dando y estos pacientes que están saliendo de cuadros intensivos tratemos de asegurar las referencias al tercer nivel de atención vamos a tener un rezago de casi cuatro meses y ese debería ser nuestra prioridad niños que van para cardiología niños que van para neumología y esto para concluir y darle las gracias es que los que estamos trabajando en los ministerios de salud tenemos que asegurar hoy más que nunca un fuerte y un certero sistema de información en todos los niveles no vamos a poder aprender de esta epidemia si nuestros sistemas de información nos dan una información confiable así que los animo les agradezco que hayan tenido la atención que me han brindado y espero que seamos podamos establecer un vínculo para poder contestar estas preguntas que se pudiesen venir y entonces les agradezco y pasamos entonces para que nuestro moderador se haga cargo de de las preguntas así que muchísimas gracias perfecto muchas gracias doctor Meléndez muchas gracias por su excelente presentación hemos podido revisar de manera integral cuáles son los cuidados hemos hecho énfasis en las diferentes etapas en el parto en el puerterio en la primera semana y de los 8 a los 28 días creo que la presentación ha sido bastante clara de todas maneras existen preguntas desde diferentes países yo ahora voy a pasar a leer las preguntas sin antes también mencionarles que es importante que ustedes ahora que están siguiendo este este Facebook Live puedan escribirnos a través del mismo Facebook puedan acceder al mismo evento si ustedes quieren recibir la presentación que hoy se ha hecho y si quieren recibir más información es importante que se registren en el evento por donde estamos pasando ahora mismo de esa manera nosotros ya los tenemos en nuestra base de datos y el contacto ya es permanente la labor de la fundación es permanente en trabajar los mensajes claves de prevención y si ustedes se inscriben y se contactan con nosotros pues ya establecemos una relación de largo plazo y ustedes mismos nos ayudan a difundir esos mensajes de prevención que son tan importantes entonces paso a las preguntas doctor desde el salvador nos llega la primera pregunta mencionan ya que es tan peligroso salir de casa por el coronavirus cómo podemos brindar los controles a los recién nacidos y las vacunas nos podemos quedar en casa y hacer los controles después es decir ahora hay una serie de obstáculos hay una serie de miedos no se sabe si uno debe ir al hospital al centro médico y muchas veces se tiene miedo de que uno por ir a hacerse un control tenga el peligro del contagio así que qué es lo que se puede hacer ahí yo he escuchado sobre telemedicina he escuchado sobre el tema de ir a de otras alternativas de ir a hospitales donde no estén atendiendo el tema del COVID etcétera entonces ahí recomiendo que usted nos pueda orientar para ver qué es lo que se podría hacer es una excelente pregunta y agradezco primero las primeras vacunas que tenemos que asegurar son las vacunas del recién nacido o sea la vacuna de DSG y la vacuna contra hepatitis B nuestros niños que nacen en este momento en estos meses debieron de haber recibido esa vacuna si el parte es hospitalario si el parte es hospitalario debemos de asegurar la aplicación de esa vacuna que son importantes del sistema de vacunación la organización panamericana de la salud las sociedades de pediatría de latinoamérica han hecho un llamado para que el programa de vacunación no se detenga las unidades de salud por lo menos la que de esta red estamos aplicando vacunas y cuando aplicamos vacunas pues tenemos que utilizar esa estrategia y dar el control prenatal el riesgo de contagio horizontal que es el que tenemos que evitar lo podemos hacer utilizando pues las medidas de protección que hablamos que usted ya la conoce que es lo que estamos haciendo en las unidades de salud y eso es una garantía bastante bastante segura las rutas de atención de nuestros niños están separadas por lo menos los niños se atienden en espacios aparte en espacios un poquito abiertos mantenemos mantenemos el distanciamiento social entre uno y uno claro en estos dos meses nuestra consulta externa en mi caso al hacer un análisis estadístico más del 75% de la consulta ha desaparecido pero las enfermedades amigos amigas están ahí entonces el reconocimiento de los signos de peligro los promotores el equipo de comunitarios dependiendo de cada país ellos ya tenían ya su control de cuando iban a nacer los niños entonces en alguna medida y quiero decirlo que muchos de ellos han sido utilizados a atender la epidemia así debe de ser pero nomás ellos vayan regresando a este la prioridad debe ser los recién nacidos y la lista de partos que tenían y insisto las vacunas de los dos meses deben de aplicarse necesitamos seguir aplicando las vacunas que tenemos de nuestros esquemas nacionales de vacunación para no tener ese vacío que se nos pinta precipitar de posibles epidemias que ya muchos de los médicos jóvenes o madres jóvenes no conocen y por eso les decía yo la epidemia de poliomelitis o del tétano neonatal o toferina entonces debemos de pensar de que los niños deben garantizar debemos de vencer el temor por el amor protegiéndonos nosotros nuestro personal se está protegiendo correctamente en el primer nivel de la atención para garantizar la vacunación universal dentro de nuestros sistemas de salud muchas gracias doctor y solamente para una pequeña aclaración en qué casos aplica la telemedicina en qué casos se puede hacer una llamada yo pensaba que también algo que puede ayudar muchísimo es llamar antes de tener la consulta llegar justo a la hora y tratar de permanecer el menor tiempo fuera de casa el menor tiempo tal vez en un hospital qué recomendaciones de ahí ve usted que son relevantes fíjate que la telemedicina nosotros a nivel institucional no la tenemos difícil y sería una buena herramienta por eso decía que esta epidemia debemos de salir fortalecidos solo que en el tema de niñez a veces es una puede ser una arma de doble filo pero es importante que el padre al alta sepa los signos de peligro voy a poner un ejemplo sencillo un niño que se pone amarillo porque se pone itérico como decimos los médicos y personal se pone amarillo y requiere ser visto y si es visto por un promotor de salud o por un médico de nuestros secos él está capacitado para hacer una clasificación y remitir a un hospital si si veo una infección en el ombligo pero es importante los cuidados básicos cómo se cuida en casa ¿verdad? pero un niño cuando llega a casa no debe ser estigmatizado que por el problema del COVID no le hablemos no le cantemos no lo estimulemos nosotros seamos unas estatuas de marfil necesitamos estimular hacer ese ejercicio asolearlo todos esos cuidados básicos importantes para que se hagan entonces la telemedicina puede funcionar nosotros estamos tratando de el contacto en el nivel primario en la unidad de salud de platicar con los promotores miren han tenido algún parto hay algún inhospitalizado ellos los van a traer algunas veces entonces estamos tratando de gradualmente ¿verdad? convencer a los padres que hay ciertas cosas que tienen que ser vistas evaluadas ¿verdad? muy amable doctor vamos a continuar con las preguntas hay bastantes estoy tratando un poco de canalizar aquellas más importantes vamos a dar privilegio hay algunas de Bolivia de El Salvador ahora vamos a alternar con una de Bolivia luego volvemos otra más de El Salvador desde Bolivia nos escriben nos dicen ¿qué riesgos tiene una madre con COVID? en Bolivia se reportó una muerte de la madre en el parto entonces ¿se puede correlacionar el riesgo de COVID con el tema del parto? ¿cuál es ahí la respuesta? ¿qué es lo que se puede un poco analizar de este caso en Bolivia? quizás no tenemos los suficientes elementos pero ¿hay alguna correlación entre COVID 19 y el tema ya del momento específico del parto? ok muy buena pregunta las tres principales causas de muerte materna en Latinoamérica son trastornos hipertensivos del embarazo preeclampsia eclampsia hemorragias ¿verdad? e infecciones esas tres esas tres causas importantes ¿verdad? no se han visto afectada en aumento de la morbilidad si una mujer tiene COVID ¿sí? recuerden que el COVID tiene una variedad de presentaciones ¿verdad? pero hasta ahora las pacientes con COVID comparadas con pacientes que no tienen COVID las investigaciones han dicho que no transforma ninguna de las tres principales causas de mortalidad te explico una paciente que tiene COVID no significa que va a ser tiene más riesgo de preeclampsia una paciente que tiene COVID no se ha demostrado que aumenta las infecciones y el sangramiento hasta ahora el COVID no afecta la morbilidad extrema de la madre ni la mortalidad por eso tenemos que seguir acentuando sobre esas tres principales causas ¿verdad? en muchos países hemos establecido los códigos naranja tengo así como dice el compañero boliviano que tuvieron un caso nosotros hemos tenido ya casos de madres que han convulsionado en los primeros niveles de atención donde aplicamos el código naranja aplicamos la técnica de Pritcher los médicos generales están entrenados nuestras enfermeras están entrenadas en eso entonces eso es lo que debemos de ir pensando o sea garantizar las medidas de protección pero a menos que una madre en realidad tenga ya un compromiso respiratorio severo que son los que necesiten cuidados intensivos en el último trimestre del embarazo pues ustedes sabrán que en esos casos se va a requerir una intervención temprana pues de la interrupción del embarazo pero hasta ahora los reportes que tenemos el COVID no está aumentando la prematurez pero repito va a requerir mucha información después no está aumentando el bajo peso en nacer porque no está aumentando las malformaciones porque se ha garantizado a este momento repito a este momento que no hay transmisión a través de la placenta ni los fluidos maternos muy amable doctor muchas gracias por el detalle por la claridad con la que usted nos nos está guiando tenemos también ahora vamos volvemos al salvador una inquietud de una madre a mí me parece muy muy importante tal vez aquí que usted con su valiosa guía nos le pueda un poco orientar nos dice buenas tardes yo estoy yo estoy en mis 36 semanas de embarazo con cuadro de diabetes gestacional en mis controles en el ISSS me han dicho que no lleve al bebé al control de los 8 días ni al de 40 días por la emergencia ¿cómo saber si mi bebé está bien y saludable? querida madre si usted ha desarrollado una diabetes gestacional que es otra enfermedad del embarazo usted definitivamente su parto tiene que ser atendido en un hospital de segundo o tercer nivel del instituto salvadoreño de seguro social el IS la primero de mayo el policlínico de Sacamil no sé dónde usted vive siguen atendiendo partos entonces usted no puede quedarse en casa para su parto porque el niño es un niño de riesgo al igual que usted como ven no tenga miedo dependiendo de las condiciones de su parto de cómo salga usted siempre el seguro social va a hacer su prueba de tamizaje en el niño para ver cómo está probablemente es un niño de riesgo va a haber que observarlo por lo menos unas 24 horas ver cómo están sus niveles de azúcar cómo responde él si no es un niño macrosómico es decir grande la mayoría de madres diabéticas tienen una tendencia ya a las 36 semanas que sea un niño grande no sé si es primigesta o si usted ya tiene varios niños pero yo quiero decirle con toda tranquilidad que usted tiene que asistir al seguro social al que tiene el parto verdad hoy he visto las publicaciones del seguro social ellos están tendiendo y van a valorar porque cada niño según cada niño cuenta cada niño tiene su historia el seguro social tiene un patrón un poquito bastante diferente al de nosotros en el ministerio de salud pero dependiendo donde sea lo ideal es verlo a los 7 días dependiendo del marco normativo que tiene el seguro social en la atención del neonato así que yo le animo a que no se quede en casa que garantice que su familia me la lleve a atender el parto a un hospital por favor perfecto muchas gracias doctor ahora también existe una otra pregunta desde el salvador tiene que ver con el tema del parto humanizado dice hay muchos problemas estructurales de la atención de un parto humanizado ¿cuáles son los aportes de la pedería para el parto humanizado en el salvador además del alojamiento conjunto y quizás otro para de una vez desahogar otra pregunta se habla también del tema del proyecto madre canguro ¿dónde se ejecuta el proyecto madre canguro en el salvador? entonces hay las dos preguntas la primera tiene que ver con los el tema de la atención de un parto humanizado ¿cuáles son los aportes de la pediatría para el parto humanizado en el salvador además del alojamiento conjunto y por otro lado el tema del proyecto madre canguro ¿dónde se está ejecutando esto en el salvador? ok bueno voy a comenzar al revés porque madre canguro nosotros lo implementamos a inicios del año de la década del 2000 ¿verdad? tomando como base el excelente trabajo que se ha hecho en Colombia mandamos a varias gentes principalmente del hospital de maternidad el doctor Boris Carranza acompañado de otra enfermera y una trabajadora social estuvieron allá recibiendo toda la capacitación y el compromiso fue pues implementarlo madre canguro nosotros lo tenemos instalado voy a dar la información hasta el 2015 cuando yo fui el coordinador nacional del programa de la niñez lo teníamos perfectamente bien instalado en el hospital nacional de la mujer ya desde de la ruina llamémosle del hospital que se nos cayó en el terremoto hasta el hospital moderno que tenemos actualmente se sigue llevando en el hospital de Santana y en el hospital de San Miguel que son los centros regionales de atención se requiere como ustedes saben amor, calor y lactancia materna ese es el principio básico de madre canguro el tema de parto humanizado es un proyecto nuevo que empezamos a instalar de un producto de la cooperación con Brasil y la última experiencia que yo tuve recibí una capacitación en el hospital de Sacamil que está a cinco minutos de mi unidad de salud donde estuvimos viendo todos esos procesos del acompañamiento de un ser querido al momento del parto de la deambulación de la mujer embarazada todos aquellos mitos que relacionaban de que no no se pudiese llegar y que ya el clap desde hace varios años nos había estado diciendo que si eran importantes entonces pienso que el parto humanizado va a cambiar en estos momentos pero debemos de garantizar es decir el apoyo voy a hablar algunas cosas bien importantes que hemos enseñado en estos últimos años el trato humano a nuestra embarazada con dignidad evitar el voceo mire señora este llevar nuestras nuestra tecnología que hemos aprendido de las curvas de alerta el partograma la relación importante de comunicarse todo eso que esperemos que está ahí y que no se vaya a olvidar por el tema del COVID pero el parto humanizado por lo menos en el hospital de Sagamil que es un hospital de segundo nivel de alta complejidad en y en el hospital de maternidad pues entiendo yo que ahí está funcionando pero te digo esta es una información que yo tengo hasta de dos tres años perfecto muchas gracias doctor tenemos tiempo para unas pocas preguntas más y le agradezco por su paciencia y por su por su generosidad de compartir sus conocimientos tenemos algunas preguntas estaba yo tratando de clasificar y de que no se no se repitan sobre todo para poder aprovechar este tiempo que tenemos quizás una de las que se está repitiendo varias veces y que no deja de ser inquietante a pesar de que ya usted lo mencionó durante su exposición es el tema de la lactancia materna preguntan si una madre resulta positiva con COVID-19 se aconseja que siga o no con la lactancia materna por el nivel del contagio y si se suspende cuánto tiempo no lo debería dar hablábamos a veces de los bancos de leche materna de la extracción etcétera acá también yo no sé si depende se puede hablar de gravedad en el caso del COVID-19 es decir hay una persona que tiene un caso más grave que otra cómo funciona el tema de la gravedad del caso y si eso tiene alguna incidencia con respecto a dar o no de lactar si la madre y es una muy buena pregunta y el 19 de mayo celebramos el día del donante universal de la leche humana hay una declaración sobre en torno de la alimentación de la organización mundial de la salud y de todo el mundo en que dice que no debemos de suspender la lactancia materna que la leche materna no transmite el virus a los niños ahora si una madre es sospechosa o tiene COVID y su condición física no es de gravedad ella debe de guardar todas las medidas para evitar la transmisión vertical y cuáles serían la que hemos estado divulgando en estos meses su tapaboca o barbijo su protector anterior su lavado de manos excelente para que ella tranquilamente pueda dar pecho la transmisión que debe de evitarse de la madre con COVID asintomática o leve debe ser la transmisión horizontal ¿verdad? a través de la saliva a través del estornudo y la mamá debemos de enseñarle a lavarse las manos ¿verdad? y a lavarse toda su técnica de lactancia materna ver cómo están los pezones recordar de que no debe seguir dieta debe alimentarse bien la técnica de siempre de los dos pechos terminar con el pecho que se e iniciar perdón iniciar con el pecho que se termina pero vuelvo a ser enfático la leche humana no transmite el virus se transmite de persona a persona a través de las gotitas que salen de nuestras secreciones por la tos el estornudo así que los cuidados básicos de resignacido es su ropa bien cuidada bien planchada como ustedes quieran para mantenerla el lavado de manos no besarlos pues por supuesto ¿verdad? pero sí insisto cantarles estimularles moverlos para que el niño garantice un 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 desarrollo cerebral un desarrollo de su lenguaje un desarrollo de su visión importante así que repito lactancia materna no debe interrumpirse si la condición del madre es asintomática está sana y no tiene ningún problema de que necesite de dar un hospital y recibiendo cuidado básico si así sucediese pues bueno ahí donde tiene que intervenir la extracción manual de la leche muchas gracias doctor siguiendo con esto que usted mencionaba y tiene que ver ahorita nos preguntan desde Bolivia ¿cuál sería en este caso el rol que debe cumplir papá y mamá? tal vez a veces siempre hablamos de la mamá tal vez ¿qué puede hacer también aquí el padre ambos digamos papá y mamá una vez que regresan a casa con su recién nacido ¿hay algunos cuidados específicos que deben tener papá y mamá ahora con el bebé? es decir debido al contexto de COVID-19 más allá de lo que usualmente se recomienda ¿hay algunos cuidados específicos que deberían tener papá y mamá al retornar a casa con su bebé recién nacido? muy buena pregunta y ahí ustedes vieron la primera diapositiva había un padre haciendo madre canguro pero en realidad es canguro por eso es que se quito pero el papá está ahí con él yo siento y me voy a referir voy a comenzar primeramente con el padre ¿verdad? porque como hoy por el confinamiento muchos de nuestros padres están en casa entonces es un llamado para que se involucren durante el embarazo durante el parto y cuando lleguen a casa es decir estar preparados para tener al niño saber dónde se va a cambiar preparar esas áreas limpiarlas correctamente ¿verdad? lavarse las manos antes de tocar al bebé ¿verdad? utilizar insisto sus mascarillas su protector dependiendo de las posibilidades porque esto depende mucho del nivel socioeconómico pero lo básico se puede hacer con lo que se tiene agua y jabón para tocar al niño lavado correcto de las áreas donde se cambian ¿verdad? cada vez que se vaya a limpiar el cordón umbilical se puede limpiarlo con el alcohol 70 que nosotros estamos utilizando ¿verdad? ayudar el hombre debe de ayudar hoy que esté en casa el hombre debe de ayudar a cambiarlo a lavarlo a sacarle el aire a bañarlo especialmente en aquellas mujeres que regresan a nuestra casa por cesárea ¿verdad? o con episiotomía entonces hay que apoyar estimular darle el amor para que nuestra esposa no vaya a tener una depresión posparta estar pendiente de ella porque el confinamiento la cuarentena en casa debe de servirnos ¿verdad? en torno a eso entonces insisto las protecciones son las que hemos estado haciendo no puedo decir de que debe haber un distanciamiento social porque pues si para cuando uno se lo pone al pecho pues tiene que ser así entonces debe proteger al niño no se recomienda el uso de barbijos o de mascarillas en niños muy pequeños insisto en eso porque pueden haber sofocaciones ¿sí? ya un niño más grande sí pero en el periodo neonatal no se recomiendan en este momento ¿verdad? es decir un niño recién nacido se nos puede ahogar ¿verdad? entonces debemos de intervenir en eso debemos de garantizar una buena alimentación a la madre ¿verdad? para que coma para que se hidrate estar pendiente que ella no vaya a desarrollar fiebre estimular la producción de la lactancia materna y eso solo se va a lograr si el niño se produce recuerden que la epidemia de COVID todos estamos temerosos y el primer bloqueador de la producción de leche por desgracia es el estrés negativo entonces hay que tranquilizar a la madre ¿verdad? protegerla a ella para que no ella se sienta que no lo va a transmitir ¿verdad? y estar pendiente de los signos de peligro porque a pesar de todo puede haber una transmisión horizontal y estar pendiente que el niño va a presentar con tos que no vaya a presentar fiebre los signos de peligro que a esa edad son sintomáticos para toda la enfermedad entonces animémonos en familia apoyémonos mutuamente ¿verdad? para que nuestros niños en esta epidemia su crecimiento y su desarrollo no se vea alterado sustancialmente muchas gracias muchas gracias doctor estamos haciendo ya la 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 prácticamente ya las últimas dos preguntas y con eso cerramos vamos a decirles a todas las personas que están ahora conectadas que pueden dejar su información en el evento pueden ustedes entrar al link que está dentro del facebook live del facebook live que estamos viendo ahora dejar sus datos para que ustedes entren a nuestra base de datos y puedan recibir boletines puedan recibir digamos toda la información que nosotros manejamos desde la fundación puedan también inscribirse a nuestro programa a nuestro programa formativo y puedan también recibir invitaciones a los siguientes facebook live que hagamos estamos rotando cada 15 días en un país distinto doctor hay una hay una inquietud usted habló de los cuidados del cordón entonces aquí pregunta ¿cuáles son los principales cuidados del cordón? ¿a qué ser? ¿cuál sería en este caso la recomendación sobre los cuidados del cordón? a eso se referiría muy bien los cuidados del cordón umbilical comienzan desde el hospital ¿sí? lo primero que hemos enseñado en los últimos cinco un poquito más es el pinzamiento tardío del cordón ¿sí? yo sé que estamos tensos atendiendo los partos pero debemos de estar seguros que debemos de pinzar en un niño que no tenga ninguna morbilidad en el momento del parto el pinzamiento tardío del cordón está demostrado que eso nos va a dar reserva para que el niño se desarrolle bien entonces ahí tenemos que cuidar ¿verdad? debemos de cortar el cordón en los hospitales de tal manera de que permita nosotros decíamos la famosa técnica del tercer dedo uno, dos, tres y colocar el clamp es decir hemos estado recibiendo algunos niños antes de la epidemia y por estos años que estamos en primer nivel con el cordón umbilical perdón con el clamp umbilical casi pegado a la piel y eso no facilita la limpieza en casa de esa cosa entonces ese es el cuidado segundo enfermería enfermería no debe de colocar ni gazas alrededor del cordón umbilical esa es una práctica dañina ¿sí? ¿verdad? y la curación del cordón umbilical debe mostrarse a la madre antes de que se vaya a la casa que es bien sencillo con alcohol de 70 según la norma hay otros países que ya introducieron la clorexidina pero debe limpiarse sobre todo la base segundo el cordón nunca repito nunca debe ser cubierto con fajeros en mi país la gente tiende a ponerle fajeros con la idea de que con eso va a evitar las hernias y eso no es cierto así que nada de fajeros ¿verdad? y el pamper o el diaper debe de quedar por debajo del cordón umbilical para que se seque lo más rápidamente posible y que con las curaciones tres veces al día en casa con alcohol se pudiese estar perdiendo el cordón sanamente sin infecciones al tercero al quinto día por eso es que la visita domiciliar del equipo de salud es importante yo quiero recordar en este término de epidemia cuando comenzamos a enseñar en algunos hospitales cuando estuvimos a algunos años dependiendo donde venía el paciente se le entregaba el kit un botecito de alcohol con unos 10 hisopos y se le daba ¿verdad? para que la mamá dependiendo si es una madre adolescente si es una madre que tiene alguna dificultad económica y ahí llevara garantizado esa cosa pero esos son los cuidados básicos del ombligo en el hospital y en casa sencillos económicos pero muy eficientes muy amable doctor vamos a la última pregunta alguien nos nos menciona y nos dice bueno y es algo que también yo hasta ahora no lo he leído en ninguna no he visto en ninguna literatura el tema del uso de la mascarilla por parte de los niños o sea ¿desde qué edad se puede un niño utilizar mascarilla o desde qué edad es recomendable porque no me imagino ponerle a un bebé una mascarilla resulta que más bien yo entendería que más bien los adultos tenemos que cuidar el entorno que tiene el bebé pero no sé tal vez cuando cumpla más 3-4 años es prudente poner la mascarilla ¿cuál es ahí? usar en el área neonatal y yo podría ampliarla aunque no tengo ninguna base científica hasta que un niño tenga la capacidad de podérsela quitar el solito ¿verdad? como hacen los niños entre los 6-8 meses que tú le das algo y él mismo se lo quita entonces no sé lo que estoy viendo ahora que estoy en el primer nivel de atención estoy viendo ya hay niños grandes es decir 3-4 años que ellos tranquilamente uno le dice hey Margarita quítate la mascarilla que se la quita ¿verdad? pero tenemos que explicarle a nuestros niños y yo yo vuelvo a insistir que no echemos por tierra el desarrollo que hemos trabajado y esos niños hay que hablarles mira estamos en esta epidemia hay que a los grandes aunque el tema está solo neonatal yo te podría decir para no meter las manos en fuego que en el periodo neonatal no debe de utilizarse perfecto y el tema de quitarse me parece genial este tema de que el propio niño pueda quitarse la mascarilla ya es te da un criterio de que el niño puede de alguna manera el momento en que se necesite respirar mal o si se siente ahogado ya se quita la mascarilla y es una medida de autoprotección de que él se puede ser más solvente doctor muchísimas gracias muy agradecidos desde la fundación de Val por todo este despliegue de conocimiento y por toda esta esta interacción que hemos tenido le cuento que hemos tenido muchísima gente más de 300 personas que han estado siguiéndonos que han estado preguntando y que han estado muy interesados con todos sus mensajes decirles que nosotros esta grabación vamos a pasar a todas las personas que estén registradas si usted no está registrada no podemos pasarle porque no tenemos sus datos así que aquí en el facebook live ustedes tienen el link se registran y nosotros les enviaríamos la grabación y la presentación del doctor Carlos Meléndez por favor les animamos a que continúen con nosotros conectados que continúen interactuando con nosotros que nos envíen mensajes que nos escriban nosotros encantados de seguir conversando sobre el tema y en 15 días nosotros tendremos un nuevo experto estaríamos entre Honduras o Bolivia me parece que Honduras es el país que en los próximos 15 días vamos a tener así que con esto damos por cerrado la charla del día de hoy y agradecemos mucho al doctor Meléndez muchísimas gracias cuídense todos bendiciones nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud educación y desarrollo social adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar la prevención el cuidado prenatal y el cuidado posnatal hasta los primeros dos años de vida fundación de Val desde 1985 385 CINCO